Hola que tal amigos soy Camuswan Bueno ya hace tiempo que no hacía videos debido a que tengo muy corto el tiempo pero bueno quiero aprovechar esta oportunidad que tengo para enseñarles como descargar temas de Windows 7 bastantes temas de una pagina que encontre y pues quiero compartirla con ustedes de igual manera como instalarlos sin tener que parchar nuestro Windows y bueno vamos a empezar la descripción o la dirección de esta pagina se la voy a dejar en la descripción del video esta es la dirección la vamos a copiar y la vamos a pegar en nuestro navegador y bueno esta es la pagina y como ven son temas bastantes buenos bastante buenos para nuestro Windows 7 vienen con sus respectivos wallpapers y algunos vienen con full glass que es esta herramienta que nos permite tener nuestras ventanas transparentes y bueno como ven son bastantes están muy buenos yo no soy mucho de instalar temas porque algunos no me gustan algo que no me gusta de Windows 7 al momento de instalar temas es que la mayoría al momento de que abrimos Word pues aparece toda nuestra hoja de escritura en negro y como que no me gusta mucho eso pero bueno hay gente que si les gusta y pues bueno lo verán bastante atractivo este es uno de los que se los recomiendo esta muy padre los estuve checando la otra vez y no esta muy bueno si queremos descargarlos nos vamos a ir aquí donde dice ver enlace de descarga le damos click y se nos va a abrir una página que es lo malo de esta página bueno que estos temas donde se descargan pues está no se que pase esta muy mal el servidor como ven a veces no me lo no me lo quiere abrir se tarda mucho en abrir los los enlaces aquí está ok para descargar por ejemplo este nos vamos a ir aquí donde dice descargar tema voidness Windows 7 simplemente le damos click y bueno es lo que les decía que el servidor donde están hospedados todos estos temas está está muy feo es este nos vamos a ir a donde dice free vamos a darle click después vamos a dar donde dice download file y le vamos a dar otro click ponemos el captcha que son estas letras que nos aparecen en este en este recuadro vamos a escribirlas y vamos a dar donde dice download file vamos a esperar los 45 segundos y bueno una vez hecho esto pues ya podremos descargar lo que es nuestros temas para Windows 7 lo malo de este servidor les digo es que se tarda cerca de 20 minutos para cada descarga y al parecer estuve checándoles y todos todos los temas este están así todos los temas están así en ese mismo en ese mismo servidor entonces pues es lo único malo que yo le pondría y como ven hay bastantes bastantes temas aquí voy a cambiar de de página ok aquí está como ven son bastantes y pues si si están padres algunos algunos si están buenos este se me hace bueno el tema negro purgatorio para Windows 7 se me hace buen tema entonces pues bueno eso es todo en cuanto a descargar los temas para Windows 7 cómo los instalamos bueno yo creo que la mayoría de nosotros ya tenemos instalados en nuestras computadoras esta herramienta que es el Turnup Utilities 2010 si es así porque ya no les digo cómo descargarlo porque ya hay infinidad de videos de cómo hacerlo al igual que en internet una vez que ya lo tenemos instalado en nuestra computadora simplemente le vamos a dar clic a este icono que nos aparece aquí y nos vamos a ir donde dice iniciar Turnup Utilities vamos a esperar a que se nos abra otra ventana con las demás herramientas que vamos a necesitar ok una vez abierta esta nueva ventana nos vamos a ir a donde dice personalizar Windows Windows y vamos a darle clic en donde dice estilo visual aquí ok le damos clic esperamos a que se nos abra otra ventana yo aquí ya tengo instalados varios temas que he bajado que casi no los uso pero los he bajado lo único que vamos a hacer es vamos a ir aquí en esta pestaña donde dice añadir luego le damos clic en donde dice cargar estilo visual de un archivo y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el tema que bajamos previamente yo en este caso he bajado estos tres vamos a instalar este que dice tribal 2 por ejemplo simplemente le damos aquí en esta yo ya lo tengo instalado así que ya no lo voy a hacer pero bueno ustedes le dan aquí donde lo tienen instalado donde lo guardaron le dan a abrir y se les va a cargar aquí una vez hecho esto vamos a buscarlo y lo seleccionamos en este caso yo es lo que es tribal 2 y vamos a darle aquí donde dice aplicar y vamos a esperar a que nos cambie nuestro tema ok aquí ya no lo cambio como ustedes pueden ver ya me cambio lo que es el tema tribal aquí está entonces esto es sin necesidad de parcharlo yo no tengo parchado mi windows para nada lo tengo tal y como está no lo tengo parchado y ven de esta manera pues es fácil ponerlos los temas en windows 7 descargados de esta página y pues instalarlos con lo que es tunop utilities bueno pues eso sería todo amigos espero les guste les sirva cualquier comentario o duda pues déjenmelo aquí en el canal próximamente estaré subiendo un poco más de videos en cuanto tenga más tiempo pero bueno esto quería compartirlo con ustedes así que bueno pues cuídense mucho soy Camus One estamos en contacto un poco más de video